Presidente, ha sido una visita corta pero productiva a la Argentina donde se ha podido reunir con representantes de los tres poderes del Estado. ¿Qué es lo más importante de este viaje? Bueno, primero es una visita que se ha venido por diversas razones postergando pero hoy día la hemos podido realizar y el principal objetivo ha sido consolidar los lazos históricos que nos unen con Argentina. Por otro lado, ha permitido la suscripción de un conjunto de convenios en materia educativa y dentro de la materia educativa se ha tocado el tema de las becas, el tema de cooperación o colaboración entre las bibliotecas nacionales de ambos países. Hemos entrado al tema de justicia para poder hacer que las fronteras no sean un impedimento para la persecución de los delincuentes y podamos tener un convenio que nos permita extraditarlos. Hemos realizado acuerdos entre el Senati peruano y su homólogo en Argentina para intercambiar experiencias y realizar transferencias tecnológicas. Esto incluye también conversaciones para poder trabajar juntos el Servicio Nacional Industrial de la Marina de Guerra del Perú, el CIMA, con su homólogo en Argentina en la construcción de embarcaciones. También hemos tocado el tema de la cooperación que debe en el área de las finanzas, particularmente...